Secretario, con relación a las provincias fronterizas, ha sido una queja continua de los municipios del poco apoyo que reciben por parte de esa entidad. ¿Qué pretende usted en su gestión realizar para estas provincias que están tan apartadas de la ciudad de Santo Domingo? Lo primero es que en sólo cuatro meses que tenemos, ya hemos identificado recursos para acompañar a los ayuntamientos, no sólo en capacitación y acompañamiento técnico, sino también que hemos encontrado una necesidad sentida, que es la carencia de equipos para recoger los desechos, como es, hay ayuntamientos que no tienen ni siquiera un solo camión, y eso es insólito cuando hay que multiplicar los esfuerzos para tener limpias las ciudades, para evitar que haya contaminación. Y de los 17 municipios de esta región, ya a 7 le hemos asignado camiones. Y en esta jornada de estos 10 días, el municipio de la provincia de Montecristi, que más vacunado tenga en términos porcentuales, le vamos también a donar un camión recolector o versátil. Es decir, estamos incentivando en esa dirección. Y además, estamos incentivando para que en el sistema de monitoreo de la administración pública, todos puedan competir, y al 15 de diciembre, que es el último corte del año, le vamos a entregar un camión recolector en cuatro renglones, que estamos identificando y que ya los municipios del país están entusiasmados con este proceso. Además, estamos involucrando a todos los ayuntamientos, en lo que es la seguridad ciudadana, que es otro de los planes que tiene nuestro presidente de la República. Y el próximo martes, a las 10 de la mañana, va a haber un encuentro nacional con los 158 alcaldes del país y el honorable señor presidente de la República, eventos que estamos organizando y convocando el Ministerio de Interior y Policía y la nueva Liga Municipal Dominicana. En este periodo, en este primer periodo de gobierno del cambio de Luisa Binader, usted va a ver que son muchas las cosas que van a cambiar, incluyendo que los ayuntamientos van a estar más fortalecidos.